Y como cada lunes a esta hora, nos visita el contador Juan Basqueto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Jorge, buenas tardes. Bien, todo bien. Aprovechando estos días lindos. La verdad que sí, está realmente muy, pero muy lindo. ¿Y en el campo se está trabajando mucho o no? Bueno, esto ayuda a terminar de recolectar el maíz. La verdad que está terminando la cosecha en nuestra zona. Han quedado algunos lotes tardíos que se están recolectando. Por suerte el daño no ha sido tan elevado en esta zona con el espiroplasma o la chicharrita. Así que esperando a ver cuál va a ser el número definitivo que vamos a tener de maíz. Que se estima que hay una pérdida de aproximadamente un 23% de toda la cosecha por este fenómeno de espiroplasma. Así que vamos a ver realmente cuál fue el grado que afectó a esto. Y eso va a tener en cuenta cuál va a ser la oferta que va a contar Argentina para aportar no solo al mercado interno, sino al mercado internacional. Qué linda imagen, ¿no? La de salir a la ruta y ver las cosechadoras en el campo dejando la estela de tierra. Sinónimo que están levantando la cosecha. Y si no, también incluso durante la noche, por ejemplo. Sí, sin duda. Si el tiempo lo permite, si está seco, obviamente uno, por el costo de la maquinaria, terminan de alguna manera, mientras la humedad lo permita, trabajar incluso de noche. Así que sí, se ven de noche trabajando algunos equipos todavía. Sí, sí. Y a veces hasta... Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, cosechar maní hasta quizás 11, 12 de la noche o incluso más. Porque decían, bueno, estaba seco y había que aprovechar, ¿no? Sin duda. Esa es la idea, ¿no? Aprovechar es una empresa a cielo abierto el campo, entonces se aprovecha todo lo que se puede. Mientras la humedad lo permita, seco acecha. ¿Y cómo le va a esta empresa a cielo abierto, como dice usted, contador, cuando de repente tenemos un derrumbe de la bolsa como la que hoy se ha registrado en Tokio y que termina impactando en el resto de las bolsas del mundo? Bueno, en realidad ya el viernes ya vimos un problema con las bolsas en el mundo. El tema de no reducir la tasa de interés en Estados Unidos. Hoy las noticias americanas decían de que habría una reducción de emergencia. Para esto los productores americanos se quejan porque dicen que han bajado mucho los granos y no han disminuido los costos. Que se espera de alguna manera que el costo de los insumos para la próxima campaña bajen. Pero bueno, hoy por hoy esta caída abrupta que tuvieron los principales activos, los principales índices de la economía mundial, de la economía global, no le pegaron al agro. No le pegaron prácticamente al agro. Hoy tuvimos un día verde en Chicago, por decirlo de alguna manera. Hoy subió la soja, subió el maíz. Entonces, pese a toda esta cuestión de la bolsa, los granos se mantuvieron. Pero cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque en los granos estábamos observando que los fondos de inversión, aquellos que van al mercado a invertir, y como ven que es un commodity, una mercadería, una materia prima, invierten en esto porque dicen que una escala de inflación haría que suban los precios en dólares porque hay inflación. Entonces, tienen de alguna manera la doble cobertura. En este caso, apostaban la inversa. En este caso, estaban apostando a que los precios iban a seguir bajando. Por lo tanto, tenían una posición fuertemente vendida. Habían vendido para comprar más barato. O sea, en el mercado de futuros uno puede vender antes de lo de compra. Entonces, habían vendido para comprar después más barato. ¿Qué pasa? Cuando uno ve el porfolio de inversiones que tienen estos fondos, que no solamente operan en granos, sino que operan en un montón de productos, y todos sus activos están mostrando pérdidas, para que no caiga el valor de ese porfolio, ese fondo común de inversión, lo que hacen es salir a tomar utilidades con los granos. Y esto es lo que está ocurriendo, seguramente. Lo vamos a saber la semana que viene, cuando el USDA, en realidad la Comisión Federal de Trading, que es una comisión especial que monitorea qué es lo que están haciendo los fondos de inversión, cuando ellos nos digan qué es lo que está pasando, que seguramente han desarmado posiciones vendidas, ahí vamos a tener la realidad y vamos a ver si esto se trata de una toma de ganancias o si realmente esto es una profundización de la pérdida que ya venimos teniendo en los últimos meses en Chicago. Y que en Argentina no se da. Es otro de los fenómenos que en el mundo los granos caen, esto podría llegar a ser un ajuste técnico pequeñito, porque no es que tuvo grandes subas, sino que no cayó. Y acá en Argentina los precios en dólares se mantuvieron y tienen un premio enorme debido a la forma de liquidar que le han permitido a los exportadores a través de la combinación de dos tipos de cambio, 80% oficial, 80% contado con liquidación. Entonces, bueno, todo esto hace que el mercado en Argentina le dé una enorme oportunidad al productor agropecuario, que insiste muchas veces en quedarse con los granos sin cobertura porque piensa que va a seguir subiendo. Ojalá que eso ocurra, pero bueno, la verdad que hoy no le puedo dar buenas noticias. Creo que cuando esto pase, los granos, lamentablemente, o si hay unificación cambiaria o si hay alguna cuestión que altera esta liquidación de tipo de cambio, los granos evidentemente en dólares en Argentina también van a caer. Contador, ¿es una buena o una mala noticia saber que en el hemisferio norte se avecina una muy buena cosecha? Para ello es una muy buena noticia porque van a tener mucha producción, para los precios no. En mayor oferta y sobre todo en la soja, eso es lo que implica que va a haber menores precios porque la demanda está bastante restringida, hasta incluso por algunos temores de un recrudecimiento de las acciones bélicas en el mundo, que haría que, por ejemplo, China no compre lo que venía comprando habitualmente o que, digamos, de alguna manera no se pueda exportar algo de mercadería si se recrudecen estos enfrentamientos bélicos, al menos por un tiempo. Así que las señales de alerta están, mayor oferta, mayor oferta en el mundo y posible ante una disminución del crecimiento, menor demanda. O sea que la tormenta perfecta para el mercado de los granos es mayor oferta, menor demanda, caída de los principales activos y los fondos fuertemente vendidos que por ahora están saliendo y es lo único que los está sosteniendo desde mi punto de vista. Bueno, pero ¿cuántas aristas realmente tienen en cuenta? Sin duda, sin duda. Para decir, bueno, ¿qué puede llegar a pasar con los commodities? Las guerras, la caída de las bolsas, si la cosecha puede venir bien o mal, realmente es increíble. Y a esto tengo que sumarle la psicología del mercado, como dicen, que es la actitud de la oferta y la demanda, que son los especuladores que van al mercado a beneficiarse con alguna suba o con alguna baja de los precios. Por lo tanto, creo que el productor agropecuario, en este escenario de tanta incertidumbre, que es lo que venimos recomendando, tiene que optar por hacer coberturas flexibles. Eso es lo que me preocupa, que si no se dilapida todo el esfuerzo de un año, sin poder haber cubierto a un precio en el cual se le otorga ganancias la venta de sus productos. Quizás eso es lo que más preocupa, más que esta vicisitud o este precio bajo de los granos. ¿Y cubrirlo cómo? ¿Con qué? Bueno, hay muchas alternativas de coberturas. En un escenario tan volátil, hay unas alternativas que son las opciones, puntualmente si tengo que comprar o si tengo que vender. En este caso, si tengo que vender, hay una opción de venta en la cual opera como un aseguro de precios, donde el siniestro es, si los precios bajan, yo tengo derecho a vender a determinado valor. A medida que más invierta en primas para ese valor, puede obtener un valor más alto. Y bueno, es el deber que tienen que hacer los productores. Tienen sus costos al centavo. O sea, generalmente el productor agropecuario es muy bueno a la hora de hacer los costos. Y sin embargo, muchas veces lo que ocurre es que el productor agropecuario a la hora de vender, pierde parte de ese beneficio por vender a precios bajos. Entonces, esta es la estrategia. Armar una cobertura flexible, sentarse con su contador, con su ingeniero agrónomo, y decir, aparte de los impuestos, necesito que miremos este tema. Miremos este tema y creo que ahí es donde el trabajo interdisciplinario vale. El conocimiento del productor de su establecimiento, más el conocimiento agronómico, más el conocimiento contable y financiero del contador, diseñar una estrategia de comercialización e incorporarle los costos. Esa es la idea, ir hacia ese camino. No solo lo digo yo, la Facultad de Ciencias Económicas larga el taller del rol del profesional en Ciencias Económicas en los próximos días. Así que todo esto, si hay alguna duda, el contador puede ir y puede capacitarse o puede reflotar lo que hace mucho tiempo que a lo mejor no utiliza. Y una vez que lo tiene, puede hacer frente a una cobertura integral o a un asesoramiento integral del productor agropecuario que le permita, en cierta manera, poder afrontar esta situación de manera más precisa y sin tanto riesgo. Bueno, en todos los casos, asesorarse. Eso es lo más, eso es, sí, sí. Use a su contador para este tipo de cosas. No solo hay especialistas, que le digan a ver qué hago. Porque ya nos damos cuenta que el productor no termina con sembrar, cosechar y decir, bueno, ahora, listo, tengo el grano, voy y lo vendo. No, no, y también le decíamos que no se salga tanto de la actividad porque también escuchamos algunos asesoramientos en cuanto a insertar al productor agropecuario en el mecanismo bursátil, en la bolsa. Y fíjense aquellos productores que vendieron, por ejemplo, y se posicionaron en bonos argentinos que han caído. Entonces, aquel productor que como medida de protección se desprendió de los granos y pasó a otro tipo de activos, en este año la situación no fue buena. O sea, no se salga de su rol de productor, optimice lo que está haciendo, que lo hace súper bien y tome cobertura, eso es lo fundamental. No diversificar. No diversificar, no. Para mí, en este caso, tiene que ser productor agropecuario al 100% y las herramientas de futuros y opciones siempre han sido, a lo largo de los años, una mejor alternativa que cualquier herramienta bursátil, al menos acá en Argentina. Contador Juan Basqueto, ha sido un gusto realmente escucharlo, como siempre, con estos consejos y sus conocimientos. ¿Lo espero el próximo lunes? El próximo lunes nos vemos. Gracias, muy amable. Hasta luego. Tienden bien, que tenga una buena semana. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!